Me voy a dar una vuelta por Sinaloa y la vuelta en cerro A ver cómo andan las cosas, que hay muchos tigres, a ver si es cierto Me llamo Faustino Ochoa, ese es mi nombre para servirles Y aquellos que no les cuadren, abran el pecho y rujan de tigres Por las lomas y parejos, traigo pensado echar una reada Pues la muerte de Nachito no se me olvida y quiero vengarla Debían saber que a los hombres no se les mata nunca la mala Si hubiera sido derecho, Nacho la pierde y yo no hago nada Pero hay que ser un cobarde para quedarme a brazos cruzados Porque el llanto de mi madre me ha hecho sufrir y me ha atormentado Así es que estamos centrados, no se descuiden que allá nos vemos Mi nombre es Faustino Ochoa, por si las dudas se los recuerdo